Si eres fan de Neymar, quiero que te aprendas de esta pequeña bicicleta que hizo en el PSG Esta hacia afuera, con tu pie nomas sabes Y si te burlas de rival, es recomendable que lo hagas con cuidado, poco a poco lo lograrás Y cuando lo hagas, así lo puedo replicar en los partidos Así que, te dejo el clima Que te guste el video, dale like, comenta y suscríbete al canal para no perderte en el próximo video Adiós y nos vemos en el próximo video Goodbye friends